Hola, estamos aquí en Reforma, en unas donas, y ahorita les voy a enseñar como la parte donde te entregan las cosas y después donde las pides, entonces ahorita les voy a enseñar. Hola, mira esto. Oh, ya me arruinaron las libras. Wow, está súper chido. Hay mucho misterio aquí adentro. Ay, qué riqueza. Uy, está súper padre. ¿Te ha llevado? ¿Y qué pidieron de tomar? Cargón activado. Y caramel milk. Así es como se ve. Y del otro lado pides y te indican aquí en qué espejo te lo van a entregar. Y hay partes como pantallas. Dos, tres y uno. En el uno. Tú lo tienes que abrir y ya está así. Y hay como otro cuarto que es como... Y aquí se ve la calle. Y abres los espejos. En el espejo uno. Lo primero que decís es el menú. Y en ese cubito que está por ahí. Pides y pagas todo. Y está así. Y después salimos por esa puerta y ya está todo lo que les mostré. De que te dicen en qué espejo está tu orden. Lyn. Tú está teniendoungsis de mí. Venimos a millimeter por el тыjol. енной elu. Tú estás teniendo tejetas para el Dieu. Gracias por ver el video